Bien, pues ahora el juego que vamos a hacer, me encanta, me encanta este juego, lo he hecho cientos de veces, me parece divertidísimo y en realidad es una cosa que parece que es más importante de lo que parece. Os quiero mostrar que a veces estudiáis cosas y no las ganas. Por eso en el POSITARIO puesto un juego sobre aprendizaje significativo. ¿Qué significa? Porque muchas veces estudiáis cosas, estudiáis cosas, el libro entero, y en la cosa más sencilla, sois incapaces de relacionar, cuando lo que tenemos que hacer es aprender las cosas de forma significativa con lo que de verdad está relacionado con nosotros. Hay milas de ejemplo, pero vamos a ir a caso de mis amigos. Entonces, vamos a hacer algo que supongo que todos sabéis hacer. ¿Me podríais decir, me podríais indicar cuál es el otro dedo índice de la mano derecha? Bien. O sea, vamos a poner la mano izquierda. ¿Podríais poner aquí arriba el dedo índice de la mano derecha y el dedo índice de la mano izquierda? Bien. Bien. Me gusta. O sea, se nota que vosotros habéis estudiado, ¿eh? O sea, que esto era una cosa pasada, ¿no? Que vosotros el año pasado sacaste una buena nota de la mano derecha. ¿Hay alguien que sacó matrícula? ¿Hay alguien que sacó matrícula? ¿Hay alguien que sacó el dedo índice? Vamos con el dedo índice, no lo cambiamos de dedo, ¿eh? Bueno, el año pasado sacó matrícula. ¿Hay alguien que sacó matrícula? ¿Hay alguien que sacó matrícula y ha fallado la pregunta en este anterior? Así es que a ver cómo va. Ya que tenemos el dedo índice de cada mano, ¿señamos papá? Incluso con los ojos, había que tener que sacarlo, tocar con la punta de la nariz. ¿Con los dos? ¿Con los dos? Con los dos. Bien, bien, bien. Si gusta. O sea, sale la punta de la mano. ¿Podrías tocar con los lóbulos de la oreja? A la vez. No, no, a la vez no. Vamos a cambiar. Vamos a cambiar. Bien. Ya que tenemos así las partes de la cara más lento, vamos a ir a las articulaciones. Y dice, ¿podrías tocar con el índice de la mano derecha la articulación del codo a zona más cercana al punto articular del codo izquierdo? Así es. Así es. Así es. Se va tirando la vida. Y a la vez. Con el índice de la mano izquierda el punto articular del codo. Lo hacéis bien. O sea, nadie se toca ni a mitad del brazo. O sea, ni por aquí, ni antebrazo, ni a mitad ni. No. Lo hacéis bien. Bien, bien. Podrías tocar el hombro del otro lado, o sea, mano derecha o hombro izquierdo. Bien. Mover la fuerza. Para que se vea. Aunque se nota cómo se mueve. No, así es. Se nota cómo se mueve, que ahí es donde está cómo se mueve la articulación. Me gusta. Ahora podéis tocar el punto articular de la rodilla. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Cada uno. Así. Cada uno. Cada uno. Muy bien. Sí, sí, sí. Me está en el que lado la cámara, pero el otro ya no sé cómo se mueve. Lo mismo también que ahora viene, ¿no? Venga, a ver qué voy a ver cómo lo hace. Bien, bien, bien. ¿Y sería esta parte de tocar el punto articular de la rodilla? Bueno, es que esto es... ¡Vaya! ¡Vaya! Yo creo que soy un curso que es que vaya. Una cosa... Y ahora, ¿sí que es capaz de tocar el punto articular de la cadera? Bien. Esta es la enésima vez que todo el mundo falla. Moved la pierna y ve cómo se mueve, ve cómo se mueve ese trozo de nuestro cuerpo. Ahí no se articula nada. Donde lo tenemos es donde un poco lo lleva Ana Sandafrota, ¿qué es? Aquí abajo. Aquí es. Esta es la enésima vez que sale la verdad. Aquí. Enésima vez que tú. Aquí es que no se ha sido dudas. Yo sé que te he encontrado más en mente y yo no le voy a hacer un tema. Bueno, pues este es el otro tipo. Esto es nada. Aquí no hay nada. Esto es el trocáncer y es donde está la circulación de la cadera. Entonces, lo único que quiero decir es que encontráis que estudiáis la circulación de vuestro cuerpo y si alguien tiene que ir a comprarse una longitud de bicicleta, mire de la pierna. Se la miden hasta aquí. Este es el punto articular que nosotros tenemos de la cadera, por lo cual es para que lo conozcáis mínimos de vuestro cuerpo. Y ya nos ha acabado por hoy. Así que todas las preguntas que quedan. Si os ha gustado, no es decir que sí. Si no, también. Podéis decir que nos ha gustado. Gracias.